Le tocó a mi compadre quedarse atorado en el silo. ¿Qué hace Coqui con el idiota ese? ¡Coqui! ¿Está molestando este payaso? ¡Ey, ey, ey! ¡Regresen los dos al hueco del que salieron! ¡Anda a tu casa nomás, atorrante! ¡Far de chalvaje! ¡Far de chalvaje! ¡Chu! Coqui, ¿por qué estás con un ojo morado? ¿Te metió un combo? No, no, no. Si este atorrante me hace algo, lo pongo de cabeza en una. Ese, mi Coqui. Bravo entre los bravos. ¿Y cómo te hiciste eso en el ojo? Eh, me tropecé en el baño. Más bien, no le digas nada a Charo para no preocupar. Sí, sí, tranquilo. No te preocupes. ¡Un rebalón, pues! ¡Sí, ahí está! ¡De carajo! Está feíto, ¿eh? ¡Apúrate hoy, Jalmito! ¡Jimmy! ¡Apúrate hoy! Ya no quiero. No, no voy a salir. Hermano, apoya la causa, por favor. ¿Entiendes? Puro un bien mayor. Imagínate cuántas vidas vamos a salvar. ¿Y por qué no sales tú así? ¿Por qué? Ah, porque, 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 porque yo, este, represento a los, a los afectados, pe, a la víctima. Tú sabes, no, al gremio. Ya. Oh, además la gente quiere ver mi simpatía y mi carisma, oh, ya, apúrate hoy, ya. Guarda, va, ya tú sabes qué hacer. No, no, no me parece justo. Voy. ¡Apoya hoy! ¿Estás cansado que las pitucas se burlen de ti? ¡Que te digan! ¿Mañas? ¡Que te digan! ¡Literal! ¡Que te digan! ¡Rondo! ¡Que cuando digas, no vayan, te digan! ¿A dónde? Si estás cansado que las pitucas te enamoren y luego se vayan. En este caso no es, no eres tú, soy yo. En este caso literalmente eres tú. ¡Ah, qué asco! Eso duele, te cansa, eso duele, te lastima, te distrae el bobo. Ya no puedo seguir ya. Si estás cansado de querer alejarte de ellas y no lo consigues. ¡Ach, no! ¡Fuera! ¡Literal, que feo que eres! ¡Fuera! ¡Fuera! Frank, ¿qué pasa, more? Te veo preocupada. ¿Qué te hicieron los González? Nada. ¿Entonces? Es Alesia. ¿Qué le hicieron los González a mi hija? Dejen paz a los González. Sigue Uraña conmigo. ¡Qué raro! Ella no es de esas actitudes. Entonces soy yo el problema. No, el problema es su madre. De ella heredó el mal carácter. No sé, siento que no le caigo bien. Pero eso es imposible. Si tú eres la persona más increíble del mundo. Eso lo dices tú porque me amas. Te amo con locura y pasión. No le digas nada a Alicia. No, ¿cómo se te ocurre? Esto va a ser un éxito. Todo el mundo está hablando de la exposición. ¿Segura que no quieres? No, te agradezco. Es muy temprano para mí. No. Hay mucha expectativa por la obra inédita de Mati de Sousa. Ay, Nuria. Gracias, de verdad. Muchas gracias por dejarme exponerla y venderla. No te preocupes. No hay nada que agradecer. ¡Si lo rompes, lo pagas! ¿De qué? No, no. ¿Y eso? Ah, una joya. La familia se la estaba guardando solo para sus ojos. Desde que falleció el pintor, yo hice todo lo posible por cumplir su voluntad y mostrársela al mundo entero. Pero la familia no recapacitaba. Bueno, qué bueno, ¿no? Que al final recapacitaron. Recapacitaron porque no tienen plata. Ah. Y si todavía no sabes identificarla, tranquilo. Llegué yo, Joel González, la leyenda. Y te voy a ayudar. No, no la lleves al cine. No, no le compres flores. No te bañes con ella. Y mucho menos, le lleves la comida a la cama. Porque ella no es pituquita. Ella es pituquita. Para de sufrir. Te estaré vigilando. Si la pituca te traicionó, la destruiremos. Felicia. Maldita pituca. Ah, ya. Así que te mandó a castigarme por tratarla con indiferencia porque no puedo sonreírle todo el tiempo. No me mandó Frank. Vine porque no soporto verla triste. Ay, por favor, papá. Ella es muy... ¿Mayor? Susceptible. Ese no es mi problema. Mira, yo no soy hipócrita. No pienso reventarle cohetes porque me compró un par de cosas. ¿Te compró un par de cosas o un par de tiendas? Ella se ofreció. Solo te pido compostura y un poco de paciencia. Francesca es la mujer que amo. Si estás tan enamorado de ella, es tu tarea hacerla feliz, no la mía. Solo te pido un poco de respeto. No le estoy faltando el respeto. Mira, Alessia, tú vienes de una casa en donde has tenido muchos problemas con tu mamá. ¿Quieres estar igual? Intenta llevar la fiesta en paz. ¿Quieres? Quiero pensar, quiero respirar Y nada me detiene Soy fugaz Soy una estrella Brillo a mi manera Simplemente bella Don Gilberto Ay, Dios mío La verdad que cuando duerme sí parece... Ay, no... Ya sé cómo despertarlo. Casero, acumula azúcar. Ay, granelo, empaquetada. Don Gilberto Disculpe, que no sabía cómo despertarlo. No te preocupes. Le traje un tecito y un chifoncito. Uy, tú siempre tan atenta. Mira, aquí tengo una manzanita para ti. Ah, muchas gracias. ¿Y cómo le va todo, don Gilberto? Más o menos, pues, recién he empezado con la bodeguita. Sí, bueno, ya va a ver que pronto todo va a mejorar. La próxima semana me traen más productos, así que voy a estar bien surtidito. Seguro que sí. Le recuerdo que la próxima semana viene mi sobrina Yuli. ¿Sobrina Yuli? Sí, se lo he dicho varias veces, don Gilberto. Bueno, va a venir y quiero alojarla acá en la casa. Usted sabe que siempre hacemos un lugarcito para todos los que llegan aquí. Así que nos acomodamos y justo estaba pensando pedirle... Queridos discípulos, el primer paso para evitar enamorarse de una pituca es saber detectarlas a tiempo. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar algunas claves para que ustedes puedan reconocerlas a estas chamacas. Pongan atención a sus palabras. Si su entonación sube y baja como el gallo Claudio y cada dos palabras que dice mete una en inglés... Alucina que no la hago, man, ya, pero bueno, a ver... Es que mi enamorado de Estados Unidos y yo tenemos un brunch. Ella no es pituquita, ella es pitucota. Si en vez de la S, ella pronuncia la J. Escúchame, buona. Esto es un arco, pero pedimos un pisco y frascazo lo hacemos, man, ya. Es muy probable que te encuentres frente a una pituca. Si es que si puedes, por favor, huye, corre, antes que te enamores de ella y después que... No se vaya ahí. No se va, pete, déjate caos. Oye, oye, estás bien. Ah, es parte del guión, hermano. Agárame, agárame, agárame. Agárame, agárame, agárame.